Señores, la violencia en República Dominicana no tiene fin. Usted ve que por un parqueo, por un roce de un vehículo, porque le van a robar, o por una mirada, le pueden quitar la vida. Ni siquiera frente a su casa, usted está seguro. Y eso fue lo que le sucedió el fin de semana pasado a un joven de 25 años, quien estaba allí frente a su casa y perdió la vida por un impacto de bala en una situación muy confusa. Los vecinos de los girasoles en Santo Domingo lloran la muerte del joven de 25 años de edad, Zuni Steiner Florentino. Según versiones, el joven estudiante de término de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo estaba apostado en la acera frente a su casa junto a un amigo cuando varios desaprensivos dispararon, hiriéndolo de muerte y emprendiendo la huida. Hoy, dos familias lloran por este caso. Por una parte, la familia de la víctima, quienes exigen justicia, y por otro lado, la madre del supuesto agresor, quien le pide a su hijo que se entregue. Y que pone de manifiesto nuevamente los niveles de violencia que se originan por conflictos sociales. Tenemos aquí la muerte de este joven Zuni, Steiner Florentino, ocurrida el pasado fin de semana, en circunstancias que aún están bajo investigación, ya que eso todo se produjo supuestamente porque una persona habría pisado el pie de un vehículo del autor, quien está prófugo, y que ha sido identificado solamente como Edo Herrera. Y incluso la persona que tuvo el pequeño rostro, el incidente, ni siquiera ya estaba en el lugar al momento en que se produce esta tragedia. Y que queremos informar que en este proceso investigativo han sido entrevistadas unas 10 personas, pero que ahora, en estos momentos, en este Palacio de la Policía Nacional, y específicamente en el área de homicidios, de investigaciones de homicidios, tenemos detenido a Diego Andrés Rodríguez, un joven de 21 años, quien habría estado presente, quien habría participado en este hecho, cuyo principal autor está siendo señalado como Edo Herrera, a quien nosotros queremos exhortar para que se entregue por la vía que entienda pertinente, para que responda por el hecho que se le imputa. Reiteramos que la Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno a este caso, que tenemos una persona detenida aquí en el Palacio de la Institución, y que perseguimos de manera activa a Edo Herrera. Bueno, y en este lamentable suceso que ha acontecido en la capital de este país, bueno, tenemos en este momento la presencia, vía Telegram, del padre de la víctima, el señor Zuni Florentino. Señor Zuni, bienvenido, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, buenas tardes, agradecido de que me contacten porque de verdad que es importante que la gente conozca y que este hecho sirva, este asesinato de mi hijo sirva para nosotros seguir luchando por que esta delincuencia termine. Mi hijo realmente era un niño de 25 años, acababa de graduarse de ingeniero, sus materias las terminó la semana pasada, y ha sido un hecho muy bochornoso. En la madrugada, el domingo a las 12 y 20, a las 12 y 15, un amigo de él le llama que iba a buscar una ropa a su casa, iba a visitarle para buscar esa ropa, el domingo a las 12 de la noche. El amigo en el trayecto, a dos esquinas de donde vive mi hijo Steiner, rozó a una persona en el cuerpo, en el vehículo cuando pasó. Esos tres delincuentes le cayeron atrás, pero el amigo no se percató. Cuando él llega a la casa del hijo mío, el hijo mío baja, están ahí conversando, y ahí llegan los tres delincuentes, y sin mediar palabra, le dieron un tiro en el corazón al hijo mío. O sea, un hecho aberrante, una cosa monstruosa. Pero también yo quiero decir que yo, con Dios yo estoy muy conforme, porque yo sé que cuando Dios se lleva a un niño así, tan joven, lleno de tantas virtudes, lo hace con un propósito, y es el propósito de que aprendamos de cómo ese muchacho vivió, del ejemplo que él fue. De que llevemos a cabo y compartamos lo que fue su legado. En cuanto a nosotros aquí, en la tierra, en lo que nos toca, nosotros tenemos que primero hacer que se haga justicia con esos tres delincuentes. Porque hay videos que muestran expresamente lo que ellos hicieron. Andaban con dos pistolas. Perdón, con una pistola y un revólver. Y a mi hijo le dispararon con el revólver, porque la pistola no le quiso tirar. Los delincuentes realmente tienen el apoyo de algunas autoridades, tengo que decirlo así. ¿Por qué? Porque son muchachos que los dueños de los puntos son que le entregan esas almas de fuego. Y ahora, de alguna manera, lo están protegiendo. Hay dos delincuentes de los que mataron a mi hijo que están ahí en el barrio. Y todo el mundo sabe dónde están. Y yo no entiendo por qué es que la policía no acaba de meterlo preso. ¿Usted dónde estaba cuando sucedió el hecho? Yo estaba en casa de mi madre. Porque yo vivo en el residencial Monumental, cerca de ahí. Y me llamaron como a las doce de la noche. Cuando yo llegué al hospital, el niño todavía estaba agonizando. Y de verdad que es triste uno ver a un hijo de uno, agonizando. A mí me habían dicho que él tenía un tiro en los pies. Me dijeron eso como para que yo no me desesperara. Pero cuando yo llegué, que observé que el tiro era en el mismo corazón. Yo puse toda mi fe en Dios, pero sabía que no había posibilidad. Porque a nadie que le dé un tiro ahí puede salvarse. Soyla Ortiz es la madre de la persona señalada de haber cometido el crimen. Y esta es su posición al respecto. Lamentablemente, y lamento mucho, no quisiera estar en los pantalones de esa madre. Porque realmente un hijo es algo que no se llena ese vacío con nada. Que lamento mucho, le pido perdón a esa madre y a ese padre. Yo sé que están dolidos, pero yo como madre quiero recurrir a que mi hijo se entregue. ¿Cómo se llama tu hijo? Edo Herrera. ¿Edo Herrera? ¿Qué edad tiene Edo? 23 años. ¿Esto dónde ocurrió? En los girasoles. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Hace tres días. ¿Y la persona a quien él le quitó la vida fue de un disparo? ¿Quién es esa persona? Él, yo no lo conozco realmente, el muchacho. Pero es hijo de alguien que trabaja para el gobierno, de un funcionario. Zuni Florentino. Él es el papá del joven que falleció. Quiero que él tome en cuenta que su hijo salió, me implican a meterse en un problema que ni siquiera era con él. O sea, si estamos hablando que fue un accidente, él no tiene por qué mandar a matarlo. Hoy estamos así como estamos precisamente por eso. Le echamos la culpa a todo. Él está publicando que paga vivo o muerto. Ya va por la suma más de medio millón. Entonces resulta que las cosas, yo no creo que las cosas funcionen así. Yo no creo que las cosas funcionen así. De igual manera, es un ser humano. De igual manera, es otro joven que también tiene su mamá. O sea, yo no encuentro que sea la mejor forma su familia. Yo le pido a ese señor que por favor que retire eso. A mi hijo, Edo Herrera, por favor, Edo, entrégate. Tú sabes cómo yo te crié. Tú sabes perfectamente cómo sube hasta hoy, desde la barriga hasta hoy. Mi hijo es subérfano. Su papá se mató cuando yo estaba embarazada. Yo lo crié sola. Mi hijo, por favor, entrégate. Mi hijo, yo no quiero que pase una desgracia más. Yo sé que fue un accidente. Yo sé que tú no fuiste donde ese muchacho, a nada de eso. Pero pasó, ya el problema está. Yo quisiera, yo quisiera que el jefe de la policía evite una de otra desgracia más. Porque yo no quisiera que le vaya a pasar algo a esos muchachos que han dado que mataron a mis hijos. Porque de verdad que yo no quiero una muerte más. Lo que yo quiero es que el jefe de la policía le dé orden al encargado del departamento de la policía de los girasoles. Para que busque a los dos delincuentes, que ellos saben dónde están. Porque ellos saben dónde están los puntos. Ellos son los que cobran los peajes. Y de verdad que la gente se está desesperando aquí. Si ellos no hacen lo que tienen que hacer rápido. Ya yo no tengo control de la situación. Porque hay mucha gente que uno le dice, no, calma, que vamos a hacer justicia. Yo fui al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y puse la querella y hay un fiscal que está llevando todo y está tramitando todo. Pero de verdad que la justicia es tan lenta. Me da mucho miedo. ¿Usted quiere decir que duda un poco de la justicia? Bueno, hemos visto muchos casos. Y de verdad que yo quisiera ir viendo. Yo confío en el fiscal que está llevando el caso. Hasta ahora hemos estado en contacto. Yo le doy los datos. De hecho, yo le di hasta las ubicaciones. Dónde están los delincuentes. Y él está haciendo todo lo desrigol. Porque hay procesos que hay que agotarlo. Para que en justicia después no nos quedemos cortos. O los expedientes se puedan caer. Eso yo lo entiendo. Entiendo. Por esta desconfianza de la policía, señor Florentino, le voy a hacer una pregunta. He visto una publicación por allí. Quiero que usted me la confirme. Se está pidiendo recompensa por estos malhechores que andan. Sí. Yo estoy ofreciendo 50 mil pesos. A quien me dé la ubicación exacta de dónde están. Para yo de una vez pasársela a la fiscalía. O al departamento de homicidio del palacio. No así al departamento de policía de Girasol. Porque son chotas. Son cómplices. Cobran peaje a los puntos. Y lo están protegiendo. ¿Cómo es posible que el barrio entero y todo el mundo sabe dónde está el que mató a mi hijo? Y no lo buscan. Todo el mundo sabe en el punto que está. Todo el mundo. Entonces, ¿por qué no acaban de irlo a buscar? No, realmente él no estaba en buenos pasos. Yo reconozco. Yo reconozco esa parte. Pero es lo que le digo. Realmente es un ser humano. Y tiene familia. Al igual que el otro muchacho. Que lamento mucho lo que ella ha pasado. Porque era un muchacho de trabajo. Pero yo no entiendo. No sé si es que mi coeficiente no está bien. Pero yo no creo que por más potestad, por más rango que usted tenga político para que usted salga a ofrecer la vida de un ser humano. Su hijo no va a revivir por eso. Es un error de un ser humano. Su hijo no va a revivir con eso. Usted tiene y usted puede en Dominicana. Ese es mi país. Así es que esto funciona. Si usted tiene, usted puede. El caso está mal. Pero no es para que usted haga públicamente eso. Muy negativo. O sea, yo puedo públicamente. Arranquen un policía con necesidad de como andan todos hoy en día. Simplemente se va a buscar un rango y su buen opesito. A nadie le cae mal ese dinerito. Pero yo en este momento no quiero atacar a nadie. Yo lo que quiero es que cada quien haga lo que le toca. Que lo presenten ante la policía, ante la justicia. Para que comencemos el proceso desde el lugar. Porque es que esa muerte de ese hijo mío no se va a quedar así. Esos muchachos tienen que, por lo menos, al que menos le eche, tienen que echarle 30 años. Porque ese que disparó hay que echarle 40. Primero, porque lo mató a quemar ropa. Es un asesinato. Bajaron a matarlo. Y andaban con dos almas ilegales. Son 40 años que le toman. Yo sé que estamos en las finales del mundo, señor. Señor, nosotros somos imagen y semejanza tuya. Pero no tenemos la potestad ni de mandar a matar, ni de quitarle la vida a un ser humano. El dolor de esa madre, el dolor de él, no se le va a quitar con 10 cabezas que manden a arrancar. No se le va a quitar. ¿Qué le dices tú a las autoridades? Yo le pido a las autoridades que se abarguarden la vida de mi hijo, que de igual manera ellos tienen hijos, que de igual manera son personas de trabajo, mayoría son gente seria y que saben que los hijos nunca son lo que los padres les enseñan. Que lamentablemente pasó ese suceso. Yo sé, señor Zuni, que usted está dolido. De igual manera, la señora, no le sé su nombre, le pido perdón por el gran daño. Yo sé que su corazón no se va a sanar absolutamente con nada que yo le diga. Y usted dirá, no, usted está del otro lado de la pared. Desde ese día yo no dejo de orar por su corazón. Lamentablemente el caso ya está hecho, pero así no funcionan las cosas. Así no deben de ser. Nosotros no somos Dios. Nadie quiere ver a un hijo en desgracia. Y esa es una tragedia para todos. Porque de hecho hay los padres de algunos de esos niños. Yo los conozco. Porque yo soy un dirigente de la zona de más de 20 años y me quieren mucho y me respetan. Y de verdad que por eso es que es una tragedia para todos. Yo sé que hoy en día todas las culpas se las echan al gobierno de tal y cual cosa, de la delincuencia, de todo. Pero nosotros somos los que dañamos el sistema. Nosotros somos los que dañamos absolutamente todo. El señor Zuni, también yo soy una compañera de su partido. Al señor presidente, también yo soy una trabajadora. Trabajé por usted. Que no me tomen en cuenta, pero de igual manera soy un ser humano que necesito un espacio, un respeto y que tengo un derecho. A mí no me interesa que su hijo muera. Y si yo, yo estoy, yo no estoy dando dinero para que lo maten. Yo puse bien claro 50 mil pesos para el que me diga su paradero. Si yo hubiese querido hacerle daño, yo se lo hubiese hecho hace rato. Porque sé dónde está. Y fuerza y poder para hacer lo que tenga que hacer, no me falta. Pero, pero yo tengo bondad. Yo creo en Dios. Yo soy cristiano. Yo quiero que vayamos a la justicia y que y que ese muchacho y que ese muchacho sea reformado para que cuando vuelva, vuelva a hacer bien en esta sociedad. Yo lo veo así. Bueno, allí están los testimonios de las dos familias, el padre del fallecido y la madre de quien supuestamente agredió al joven Zuni de 25 años, quien era el hijo más especial de la casa, como lo dice su familia. Hoy en día, el padre está pidiendo justicia y la madre del supuesto agresor de quien le quitó la vida está haciéndole el llamado a su hijo a que se entregue. Le está pidiendo de corazón que se entregue. Y oye bien, Edo, óyeme, yo te hago el llamado aquí directamente. Ven con nosotros, ponte en contacto con nosotros, que si hay que ir contigo, vamos a entregarte directamente a la justicia para garantizarte tu integridad física, para que se te lleve un proceso como debe ser. Yo, Rafael Durán, aquí te dejo mis contactos, además del de tu madre que lo tiene, para que vayamos todos, tu madre, la prensa, todos juntos, el jefe de la policía. Vamos al ministerio público para entregarte. Y así poder tener fe y testimonio para que se te respete tu integridad física. Es un llamado que yo te hago, que es el que te hace tu madre de corazón, para que te entregues ya lo que sucedió, ya pasó. Ahora hay que dar la cara, hay que ser responsable. Pero para que no hayan males mayores, por favor, Edo, entrégate. Entrégate y nosotros vamos contigo para garantizar tu integridad física.